¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Se siente acobiado por los problemas más inmediatos? Ya sea por tus ideales o por obligación. Tienes que seguir hasta el final. ¿Vos a qué procedes de diferentes clases sociales? En esta era digital no necesitas afrontar dos problemas solo. Por el acaso residencia de 2020, a través de las tecnologías digitales y la innovación, podemos nuestra gente para desarrollar un plan de juego, para cambiar el estatuto. A través de los datos abiertos de gobierno, vamos a hacer un control por Taiwán. Tu solución cambiará nuestra sociedad. Tú podrías ser aquel que resuelva el problema. ¿Hola? ¿Estás ahí? Es hora de hacer equipos arcades. ¡Gracias!